El presidente de la república asegura que existen datos que no pueden revelarse por seguridad del estado. Responde así a las críticas que se realizaron a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Además se refirió a la marcha organizada por la oposición durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil. Marcha de la oposición. Mientras sea algo serio, bienvenido, pero lastimosamente en algunos dirigentes de la Conaya, no en todas, la Conaya está profundamente dividida. Todavía un pequeño dominio de esos dirigentes que no representan a su pueblo, sino que hacen politiquería, que han sido cooptados por el MPD, que se han convertido en la sucursal con poncho del MPD. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las reivindicaciones de la plataforma de lucha, del levantamiento y del paro, es volver al sistema universitario anterior, cuando se ha triplicado la matrícula de los indígenas con el actual sistema. Entonces, ¿qué lógica tiene esto si están defendiendo a su pueblo? No, la lógica es de politiquería, de volver al caos anterior para mantener espacios de poder. Cuestionamientos a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Senaín se construye, se consolida en todo servicio de inteligencia, se pone un mando civil, se ponen controles cruzados, contraloría, fiscalía, asamblea nacional, y se aprovecha una de las tantas mansiones de los banqueros corruptos, la opulenta mansión de los Isaías. Se paga a los acreedores de Filambanco y eso sirve para el servicio público, para Senaín. Y miren lo que publica el universo en primera página, esto es Senaín para ellos, una piscina cubierta. Si ustedes ven eso y dicen, chuta, estos manes, qué lujo, pues no, mantuvieron las piscinas, y si están de abaca, pues no, viviendo la vida bella, porque hay hasta unas sillas al fondo. Estas piscinas cubiertas ya existían, y se las ha aprovechado como comedores y salas de capacitación. Y lo que no dicen, que metan pues la mano ahí, y agua helada, porque jamás se han habilitado esas piscinas, pero obviamente se cuida de que el agua se renueve, etcétera, por higiene. Pero no hemos invertido 20 centavos en calefones, ni mucho menos, nadie usa esa piscina. Reservas monetarias internacionales. Hay que tener un buen manejo de lo que se llama la liquidez y las reservas en el Banco Central. Lo hemos tenido, por eso hemos aguantado tanto rumor irresponsable. En abril, con el rumor de feriado bancario, creo que fue, ¿no? O que salíamos de la dolarización, había tantos rumores que ni me acuerdo cuál fue. Nos bajaron 600 millones de los depósitos, ni los sentimos, porque teníamos buenas reservas. Además tenemos más de 2.000 millones de dólares en el fondo de liquidez en el exterior. Entonces, el país está muy bien protegido en ese sentido.